Es un hondo examen de Arcovay, un gui. ¿Qué opina sobre la huelga de hoy? ¿Buscaba tensionar? ¿Comprende las reivindicaciones de los sindicatos? ¿Cómo la valora? Bueno, yo creo que nadie pone en duda cuáles son las razones profundas que han llevado al movimiento sindical a convocar una huelga. Más allá del instrumento sobre el que algunos quieren hacer el debate, lo que tenemos que ir es al debate central, porque algunos tratan de esparcir una especie de tinta de chipirón en torno al instrumento. El problema es que nosotros, por ejemplo, en NH Bildu dijimos prácticamente durante el desarrollo de la pandemia, en sus momentos más álgidos, que el país necesitaba dos cosas, instrumentos y contenidos. ¿Qué instrumentos? Instrumentos, por ejemplo, que sentaran alrededor de una mesa los agentes sociales, económicos, sindicales, empresariales, universitarios del país, para proceder, entre otras cosas, a hacer frente a la pandemia en sus tres vertientes, la sanitaria, la económica y la social. Y en ese sentido, yo recuerdo haber hecho declaraciones, yo mismamente, pero algunos otros compañeros y compañeras, en sentido de decir, bueno, vamos a ir a un proceso electoral, pero en septiembre empieza el curso y si no se hacen las cosas bien, pues va a haber problemas. Y el problema es que ahora tenemos una huelga convocada porque no se han contratado profesores de manera suficiente, porque las ratios no van a bajar, porque en algunos casos incluso faltaba el gel y porque al final no se ha hecho una cosa que nos parece de sentido común. Es que no hay ningún país en el mundo que haga las cosas de esta manera. Bueno, habrá alguno, imagino, pero quiere decir ¿cuál es el problema de sentarse alrededor de una mesa con la comunidad educativa en su conjunto y proceder a hacer la planificación del curso de otra manera? Pues no hay manera y no hay manera en eso, como no hay manera en términos económicos y sociales, hay un modelo de gobernanza que desde nuestro punto de vista no está a la altura de las circunstancias y del contexto y de la pandemia que estamos sufriendo, en la que los datos son cada vez más alarmantes, también hay que decirlo. No hay margen para la negociación, por lo tanto. Pues esto es lo que ha dicho el movimiento sindical y evidentemente cuando uno trata de hacer reuniones, cuando falta un día o tres días para el inicio del curso y no se han tomado medidas de carácter estructural, pues es difícil. Ahora, yo quiero creer que se impondrá el sentido común por parte de la administración y quiero creer que todos seremos capaces de entender una cosa. Es decir, aquí no se puede hacer apelaciones al vacío de hay que remar juntos, tenemos que estar todos juntos ya, pero estar todos juntos y remar juntos exige dos cosas. Uno es que no se pueden tomar decisiones de manera vertical y de manera unilateral, que hay que compartirlas porque es mejor acertar o equivocarnos todos juntos y porque eso lo que haría es salvaguardar de la crítica política lo que son ajustes necesarios en la vida política y social del país. Y en segundo lugar, hace falta remar en qué dirección porque yo tengo la impresión de que aquí se quiere seguir haciendo lo mismo y hacer políticas públicas que son las que nos han conducido aquí. Son muy distintas las políticas educativas de Lendakari Ñegurcullu o de la presidenta Navarra María Chivite y se lo pregunto porque los mismos sindicatos en Araba, Vizcaya y Quipuzcoa convocan la huelga y en Afarroa se limitan a una concentración. Sí, pero hay una diferencia sustancial. Si uno ve cuál ha sido el modelo de gestión del gobierno de Navarra en el conjunto del desarrollo de lo que ha sido la pandemia social-económica no tiene absolutamente nada que ver. Es que la presidenta Chivite por ejemplo con nosotros que somos la fuerza creo que tercera fuerza política o cuarta fuerza política mantiene un contacto permanente personal y permanente. Es que Amayala Niriarte siendo la responsable de la oposición en la Cámara de Gasteiz no sé si la ha recibido una o dos veces a lo largo de la legislatura a petición de Amayala Niriarte. Entonces el modelo de gobernanza de Navarra con el que somos críticos también no quiere decir que aquello sea la quinta maravilla no tiene absolutamente nada que ver. Es que el consejero de educación del gobierno de Navarra se ha reunido múltiples veces con asociaciones de padres con sindicatos con centros educativos eso es lo que falta aquí un modelo de gobernanza que sea capaz de entender que esto no se trata de firmar contratos de adhesión esto se trata de discutir y de acertar y esta es una situación difícil nadie está haciendo un análisis un diagnóstico diciendo es que las cosas son fáciles todos tenemos fórmulas mágicas no pero si nos sentamos alrededor de una mesa yo creo que las cosas se harán mejor por poner un último ejemplo el Endacari acudió a La Rioja desde mi punto de vista a fortalecer la monarquía española pero este es otro debate y fijó una posición dijo he pactado con Sánchez el 2,6 de margen para el endeudamiento público bien ¿con quién lo ha discutido? ¿con quién lo ha debatido? ¿con quién lo acordó? porque esa no es una cosa que afecta al Endacari y a su partido es una cosa que afecta al Endacari y a su partido y al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de estos tres territorios a su comunidad empresarial a los trabajadores y oiga yo creo que estamos planteando una cosa que es de sentido común cuando Boris Johnson va a negociar en Europa el Brexit luego va al Parlamento y da explicaciones y dice voy a plantear esto y admito sugerencias y luego es objeto de crítica etcétera pero me estoy refiriendo al modo de hacer las cosas es un modo de hacer las cosas distinto el que hay en Madrid ayer tanto usted como la diputada Merche Izpurua mostraron esa disposición de I.H. Bildu a negociar con el gobierno de Pedro Sánchez para tratar de llegar a un acuerdo de cara a poder aprobar los presupuestos generales del Estado cómo van esos contactos no sé si se están produciendo si nosotros hemos mantenido contactos la propia Merche mantuvo un contacto con el presidente Sánchez hemos mantenido contactos con Podemos puedo adelantar que mañana tendremos un contacto en Madrid en la sede de la vicepresidencia con Pablo Iglesias la semana que viene nos reuniremos con Carmen Calvo y ayer nosotros hablamos de los presupuestos en términos integrales no hablamos solo de Madrid hablamos de Madrid de la Comunidad Foral de Navarra y de la EAE ¿por qué? porque desde nuestro punto de vista primero el debate presupuestario es un debate importante porque ahí se fijan las prioridades de gasto y las políticas públicas en segundo lugar porque estamos en un contexto que es especial estamos en mitad de una pandemia repito con unas cifras cada vez más alarmantes pero que además de la pandemia sanitaria lleva acarreada la pandemia social y económica y por lo tanto estamos en una situación de absoluta gravedad pero es que en el caso de Madrid y ayer lo apuntábamos hay un factor añadido a todo esto en Madrid no se juega solo cómo hacer frente a la pandemia en términos sociales en términos económicos que también en Madrid lo que se juega probablemente en estos presupuestos es la dirección política del Estado en los próximos años y en ese sentido lo que dijimos fue o se sostiene sobre el bloque de la investidura cosa en la que estamos de acuerdo incluso el PNV ha hecho una apelación en ese sentido o se trata de hacer otro tipo de cosas si se introduce a ciudadanos en la ecuación eso quiere decir que de algún tipo de algún modo y manera se rompe el bloque de la investidura y entonces nosotros ahí lo que decimos es bueno nosotros tenemos plena disposición a hablar de presupuestos en la CAF en Afarroa y en Madrid en Madrid con ese añadido no nos estamos jugando solo unos presupuestos nos estamos jugando la dirección política del Estado es una condición indispensable que Ciudadanos no entre en la ecuación pero yo más que indispensable lo que digo es que las políticas de Ciudadanos y las nuestras son absolutamente incompatibles es decir Ciudadanos a veces parece que se olvida pero Ciudadanos fue una formación política subvencionada por determinados sectores del IBEX 35 que nació en Cataluña contra el proceso independentista catalán o sea Ciudadanos son gente que ha apostado por el encarcelamiento de los líderes independentistas Ciudadanos es gente que es público y notorio que tiene un programa socioliberal muy importante o neoliberal muy importante entonces no es una cuestión de que nos gusten más o menos las siglas el problema es puede haber un presupuesto que proteja a la gente en términos sociales con Ciudadanos pues difícilmente puede haber una solución al conflicto ya no voy a decir vasco pero catalán en términos democráticos pues Ciudadanos difícilmente porque está en contra de la mesa de diálogo tanto es incompatible en términos de que sus posiciones y las notas son absolutamente contrapuestas y la política yo siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo hasta que me jubile es una cosa bastante sencilla es tú qué quieres hacer y en función de qué quieres hacer tienes que elegir socios ¿Quién participará en esa reunión con el vicepresidente de Iglesias en Madrid? Pues en principio Mez Cháiz Pura que es nuestra portavoz en el Congreso ¿Cuáles van a ser las condiciones que va a plantear E.H. Bildu a Pablo Iglesias? Al margen de ser la mayoría del que llevó a Pedro Sánchez a la investidura Nosotros creo que hemos sido coherentes desde el inicio en nuestra actividad institucional en Madrid en donde por ejemplo bueno mantuvimos incluso y abrimos la posibilidad de la derogación de la reforma integral de la derogación integral de la reforma laboral con un pacto con el PSOE y con el Podemos Lo que le vamos a decir a Pablo Iglesias es prácticamente lo que estoy diciendo aquí que es bueno nos jugamos y sabemos porque esto son declaraciones que el mismo ha hecho que nos estamos jugando algo más que unos presupuestos están los fondos europeos y eso puede permitir o hacer pensar que las políticas de gasto pueden ser expansivas pero además de eso nosotros planteamos en la investidura tres cosas muy concretas lo que le dijimos a Sánchez es en esta apelación y esta reflexión que hacía de la política sencilla tú has hecho un gobierno que por primera desde la segunda república mantiene en su seno a un partido que en principio está a la izquierda nunca había pasado bien esto le da una estética de frente popular bueno ahora ya sé que los de Vox y ABC mañana titularán esto con Otegui apela al frente popular pero que tiene una estética pero esto no vale lo que vale es que quieres hacer con ese gobierno y nosotros le sugirimos hacer tres cosas con toda la paciencia sin ansiedades pero tres cosas le dijimos mira en política territorial lo que son los viejos problemas nacionales en el estado tienes que buscar soluciones en términos democráticos en segundo lugar en materia social aquí nos estamos jugando una cosa que la gente va a entender perfectamente es quién va a pagar la factura de la pandemia social económica nosotros decimos hombre la factura no la pueden pagar los pueblos y los trabajadores en tercer lugar tienes que aplicar una política penitenciaria ordinaria porque hoy he visto algunos titulares que tratan de forzar un poco esta reflexión no no si lo que estamos pidiendo es que apliquen la ley que aplique la legalidad ordinaria en la política penitenciaria y sobre estas tres ejes creo que podemos construir bueno acuerdos en el término los presupuestarios ¿qué le parecieron esas declaraciones de Pedro Sánchez precisamente en el senado y a preguntas de E.H. Bildu lamentando la muerte de Igor González Sola? me parecieron a veces perdemos la perspectiva de que además de gente que se dedica a la política todos somos seres humanos entonces me pareció desde el punto de vista humano pues una declaración impecable me ha sorprendido mucho la reacción furibunda de determinados sectores no sé qué es lo que querían que hubiese dicho a lo mejor que se alegraba de que se había muerto probablemente y entonces me pareció que en ese sentido tampoco creo que fuera una expresión calculada en términos políticos creo que le salió esto es lo que sinceramente creo le salió pues de manera natural porque lo que vino a decir es que él no se alegraba de la muerte de un preso en la cárcel cosa que es bastante natural desde mi punto de vista yo también en su día hice una apelación para que Eduardo Zaplana saliera de la cárcel porque estaba enfermo y por lo tanto yo no tengo ningún tipo de proximidad ideológica con el señor Zaplana pero es que hay cosas que son de sentido común unos de quienes más ruido armaron después de aquellas declaraciones de Pedro Sánchez fueron los de Vox que hoy presentan una iniciativa en el Congreso para poder ilegalizar a partidos independentistas incluyen a E.H. Bildu en esa lista no sé si le preocupa no me preocupa en el corto plazo porque creo que esto no va a conducir a ningún sitio y creo que Vox está más en la política de sacar ruido y de hacer de los viejos temas tratar de hacer temas de actualidad pero nosotros y nosotras siempre hemos dicho una cosa en ese estado nosotros observamos que hay corrientes de fondo que buscan en la contrarreforma y yo estoy convencido porque no es la primera vez que lo dice Vox pero también lo dijo el PP en su día con respecto a las CUP y uno ya sabe que cuando uno abre la puerta al final las ilegalizaciones nosotros en la izquierda barchal hemos sufrido eso durante años pero también durante la dictadura de Primo Rivera se produjeron y por lo tanto alguien quizás quiere alterar la voluntad democrática electoral mediante ilegalizaciones pero creo que no tienes caso recorrido en cualquier caso las declaraciones el otro día del señor Abascal acusando a este gobierno de ser el peor gobierno en 80 años pues bueno yo creo que sí también podrían ser objeto de análisis en términos jurídicos y políticos Ha hablado muchas veces de la disposición de EH Bildu a negociar con Pedro Sánchez esa misma disposición la va a tener también con Niño Urcullu y con los presupuestos de la comunidad autónoma vasca Sin duda es decir que nosotros no seríamos coherentes si planteáramos que necesitamos mesas sectoriales donde abordar los graves problemas del país y nos negáramos a sentarnos en ninguna mesa el problema que tenemos es desde nuestro punto de vista cuál es la diferencia que hay ahora mismo en la AE la diferencia de la AE es que tiene mayoría absoluta con un gobierno PNV-PSOE por lo tanto la pregunta que nos hacemos es si cuando estaban en minoría no nos llamaban si cuando estaban en minoría despreciaban al momento sindical despreciaban cualquier tipo de propuesta éramos objeto de otro tipo de calificativos pues raramente con mayoría absoluta van a abrir la mano lo cual desde mi punto de vista es un error porque con la que se nos viene encima creer que con una mayoría absoluta vas a salvar las cosas me parece que es un grave error yo creo que el gobierno haría bien en buscar digamos acuerdos con todo el mundo pero me da la impresión de que esto va a ser realmente difícil en la comunidad autónoma de los tres territorios porque la predisposición y el modelo de gobierno al que antes citaba les hace digamos mantener posiciones desde mi punto de vista lo digo con todos los respetos de soberbia política que no conducen normalmente a grandes acuerdos ¿Y cuál va a ser la postura de H. Bildu desde la oposición? Nosotros trataremos de hacer ver lo que hemos dicho en la campaña electoral que lo resumiría brevemente en dos reflexiones una es Einstein solía decir aquello de que si esperas un resultado diferente no hagas las mismas cosas la pregunta es y sé que la velocidad forma parte de las sociedades que el capitalismo ha instalado en las últimas décadas pero es la pregunta es ¿hemos aprendido algo de esta pandemia? ¿Hemos aprendido algo de la importancia del sector público? ¿Hemos aprendido algo de los recortes? y respondiendo a esa pregunta la pregunta es ¿vamos a seguir haciendo las mismas políticas públicas? ¿vamos a seguir dejando los vertederos en manos privadas? ¿vamos a seguir manteniendo ratios que no son absolutamente antipedagógicas en nuestras escuelas? ¿vamos a seguir manteniendo el índice de precariedad que existe en la sanidad? De todo esto es de lo que queremos hablar y entonces creo que la crisis ofrece una oportunidad pero hay que cambiar las políticas públicas por eso antes decía esto de que todos tenemos que ir juntos está bien pero ¿en qué dirección? y lo que decimos es no será en la dirección que nos ha traído hasta aquí porque eso de aplaudir a las ocho está muy bien pero es que ahora necesitamos inversiones muchas inversiones en la sanidad muchas inversiones en la educación si hemos aprendido esto y si somos capaces de sentarnos en una mesa y acordar perfecto si no nosotros mantenemos la misma posición que es decir mantener estas políticas públicas nos va a llevar otra vez al abismo confía en que esta sea la legislatura en la que por fin se complete el estatuto de Guernica la semana pasada pasaron por estos mismos estudios el vice Lendakari Yosuer Coreca y también la vice Lendakari Doya Mendía y ambos insistían en esa idea en que hay margen y que hay disposición por parte de ambos gobiernos bueno lo vamos a ver ojalá pase porque ya después de 40 años y Doya Mendía ya empezó a hacer matices en torno al calendario porque bueno ahora va a resultar que el estatuto no está completado por el COVID ahora el COVID vale para todo el COVID lo resuelve todo y el COVID explica todos nuestros problemas en su día se anunció que en un año iba a estar completado el año el año cumple en enero vale en enero debería estar completado no sé si va a ser yo me alegraré de que sea pero va a ser difícil pero en cualquier caso esto lo que nos tiene que llevar es a una reflexión y es hay pactos que se hacen con Madrid que Madrid no cumple esto ya es una constante histórica esto ya no es de esta fase histórica es de siempre y por eso nosotros en la ponencia sobre el estatus político lo que dijimos fue o cambiamos el modelo de relación con Madrid o si no Madrid tiene el reloj el cronómetro la intensidad qué hace qué no hace qué nos da qué no nos da entonces ahora que algunos nos dicen y esto va a ser un mantra ahora lo principal es hacer frente a los problemas de la gente estamos totalmente de acuerdo para nosotros la agenda prioritaria ahora es hacer frente a los problemas sociales de empleo económicos de la gente y problemas sanitarios pero y cómo se hace eso sin soberanía eso se hace sin soberanía haciendo depender muchas de nuestras decisiones de Madrid entonces frente a eso tienes dos posibilidades una es decir bueno esto es así y la pregunta que yo me hago es ¿por qué por ejemplo con respecto al IVA por qué por ejemplo con respecto a la política económica vamos a hacer depender nuestro futuro de decisiones que se toman a 500 kilómetros de aquí ya no estoy planteando esto desde un punto de vista a ver sale lo que digo es los mejores hombres y mujeres para gobernar Euskal Herria son los hombres y mujeres que vivimos y trabajamos en Euskal Herria esto se entiende bien esto es así de sencillo segundo ¿qué es soberanía? soberanía es quién decide dónde decide y qué decide y nosotros queremos decidirlo todo aquí y en función de esto pues espero que este año además del estatuto hablemos del estatus político que al final se resume en esto quién va a decidir dónde va a decidir y qué va a decidir y nosotros somos partidarios de que la gente de aquí lo decía todo ¿cómo ve la convivencia en Euskal Herria? y se lo pregunto a raíz de la polémica que ha surgido por el cartel de una serie de televisión de Patria que se va a estrenar ahora próximamente en el cinema el día de Donosti en esa imagen se veía por un lado a una víctima de ETA una viuda con el marido que había sido asesinado y por otro lado a una persona en una comisaría que parece había sido víctima de las torturas el cartel y el mostrar esas dos imágenes de nuevo montó todo un revuelo sí bueno porque yo creo que es real ese revuelo en la convivencia que después tenemos aquí en el País Vasco yo creo que hay un interés en hacer del espacio de la convivencia un espacio para primero imponer un relato único y segundo para buscar digamos el desgaste de determinadas posiciones políticas este es el problema ¿cuál es el problema del cartel? el problema del cartel es que aparecen dos violencias ese es el problema y eso que supone que no hay relato único y entonces no lo pueden soportar porque prefieren edificar el relato sobre una mentira y es la mentira de que solo ha existido una violencia en el país y lo que decimos es oiga la pregunta que nos hemos hecho a raíz de la muerte del preso en Martutene la pregunta que nos hemos hecho es ETA desapareció ya hace muchos años no hay violencia armada por parte de ETA ya no está la violencia armada en la ecuación política vasca bien ¿cuál es la violencia de la que hablamos en presente? porque aquí todo el mundo tiene interés en que se hable de la violencia del pasado ya pero de esa hablamos en pasado ¿cuándo vamos a hablar de la violencia del Estado? que esta está presente todos los días dicho de otra manera ¿cuándo van a renunciar a emplear la violencia para imponer el régimen constitucional? esta es la pregunta que nos queremos hacer por lo tanto tienen un problema y es que tratar de imponer un relato único sobre lo que ha ocurrido en el país tiene dificultades porque es tan evidente que han existido violencias de signo diferente pero lo que denota es un intento de hablar solo de una violencia y ocultar la que mantienen todavía presente yo creo que esto lo que refleja es que no hay a veces un interés digamos sincero en torno a la convivencia sino que la convivencia se quiere construir o se quiere instrumentalizar al servicio de determinadas estrategias políticas la evolución la evolución que se quiere